Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esmeralda, para las que no me conocen que son nuevas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darle play a este video y le mando muchos besos a mis suscriptoras viejas, digo que tienen tiempo, no que estén viejas verdad, perdónenme mamasotas, sino que a mis viejas suscriptoras, las que están desde hace mucho aquí, muchísimas gracias y también a los chicos guapos que me hacen el favor de verme, gracias por estar aquí. Y bueno pues el día de hoy tengo un video de Ebay, ya saben que a ustedes les gustan los videos de Ebay porque ya saben que yo puras baratijas compro ahí, de las que me gustan, porque me puedo ahorrar dinero en vez de comprar aretes en Charlo Russo, Forever 21, pues me los pido en Ebay y me ahorro algo de lanita y a la vez traigo cosas diferentes a las que trae la gente aquí donde yo vivo. Y eso me gusta, porque no me gusta usar las mismas cosas que la demás gente, no es que yo sea muy exclusiva, pero sí, como que cualquier cosita que sea diferente marca ahora sí que la diferencia, ¿no? Pero bueno, me enrollo y vamos a empezar con este video, es cuando más me gustan. Y bueno, voy a empezar con la primera cosa que fue este collar que me encanta y es de cuatro capas porque, pues como saben, las cosas así súper exquisitas como les estaba diciendo, están en súper tendencia. Y bueno, este trae cuatro, ven ahí ustedes ven, uno, dos, tres, cuatro. Trae unas alitas y luego trae un pico como un péndulo, aquí no sé qué sea y me encanta, se ve divino. Lo traigo muy arriba porque esta brusa realmente no se presta, me voy a cambiar el collar, me voy a poner unos aretes, pero dije, primero voy a grabarlo porque sí se enreda mucho. Y bueno, me encantó, me costó súper barato y déjenme les digo que pedí dos, pero nunca me fijé que era el mismo estilo, según yo los había pedido diferentes. Los pedí en distinto día, dije, ah, este es otro, o no sé si ellos se equivocaron, tengo que checar. Pero bueno, los dos que me llegaron son iguales y me encantaron, este me costó como un ochenta, un noventa y el otro que es exactamente igual me costó como casi tres dólares, que yo juraba que era diferente, pero bueno, y es distinto vendedor, así que les voy a dejar obviamente el que me costó más barato. Y bueno, pues, así es y me encantan, me encanta, me encanta esta cosa. Obviamente, en tiempo de calor va a ser mucho mejor porque son más delgaditos, no se van a sentir tanta picazón, ay no sé, de verdad. Y cuando yo vi estos aretes, dije, wow, se parecen a los que sacan ellos en sus colecciones. Yo no sé si, si sean, no dicen nada de como que D&G, pero el concepto es muy parecido, vean, es como que muy, que digamos, también se ve como si fueran muy artesanal, muy mexicano, no sé, pero me gustan y creo que ya me los han visto en fotos o me los han visto en algún video, no sé si ya los he sacado en algún video y me encantan. Eso sí, creo que están un poquito pesados y todo el día los he traído cuando me quito uno, así como que, ay, me duele el oído, pero me encantan. Son hermosos y pues no se me han hecho feos. Se sienten un material súper grueso. El precio por aquí se los dejo porque no estoy segura, no recuerdo, pero creo que fueron menos de tres dólares. Otros que me llegaron y ya los usé fueron estos que también me recordaron mucho a las colecciones de Dolce & Gabbana y son estos. Son igual como, trae una monedita aquí en medio y todo esto son flores. Como que muy rústico, muy campirano, no sé cómo se ven, se ven hermosos. Y estos me los puse en Navidad con una camisa que compré en el Colts y bueno, se veía divina porque pues en sí el arete es dorado y tiene florecitas aquí blancas. Así que para mi ver iba muy bien con lo que es la blusa que me puse ese día y me encantan, de verdad que me encantaron y las súper recomiendo. Y estas no están pesadas. Y bueno, otros que me compré fueron estos y bueno, me encantaron. Yo creí que iban a estar como que medio chafones, confié solo, pero me sorprendí cuando llegaron, están hermosos. Están bien bonitos, de verdad que se ven divinos. Yo pensé que iban a estar como que medio chafas. A mí en lo personal no se me hace que se vean de dos dólares, uno y algo me costaron creo. Y se ven muy bonitos, creo que estos en Charming Charlie me hubieran costado fácil diez dólares o quince. Porque sí, están bien bonitos, vean. Y me gustan, no sé, me encantaron. Están bien bonitos. Los links se los voy a dejar en la parte de abajo. Otros que me gustaron pero a la vez me decepcionaron fueron estos aretes. Y bueno, se los voy a mostrar aquí. Para que vean cómo se ven. Así como que a la vista. Se ven bonitos porque están como, miren, como con este tipo de collar se ven bien. Porque no son como que tan exagerados y son pues como que más a la onda que viene ahorita, ¿no? Algo así sencillito, súper básico. Pero cabe mencionar que no me gustaron. Bueno, no me, sí me gustaron pero me decepcionaron porque en la foto se veía un tamaño diferente. Se veía súper, súper grande. Porque estos son una copia, vilmente copia, de los de Moschino. Ahí dice Moschino adentro. Y bueno, en la foto ponen pues obviamente lo que es la imagen de Moschino. Y se ve grande. Y al momento de que te llega a ti este, pues está chiquito. Y como ustedes saben, Moschino es mi señor preferido. Y yo lo quería para hacer una manualidad y poner el logo, ¿verdad? En esa manualidad que iba a ser una cosa así que se viera bonita. Y bueno, pues no se pudo. Así que no me quejo, como digo. Porque con este tipo de collares se ve muy bien. No se ve tan exagerado. Y me gustó, pero no era lo que yo esperaba. Se sienten pesaditos, pero no, no están tanto. Y vean qué hermosos están. No me acuerdo el precio, pero bueno. Si te gustan los aretes así como a mí, súper vistosos. A mí me encantan grandes los aretes. Porque con este tipo de chongo que me pongo o el pelo todo recogido. Me gusta porque, no sé, como que es lo que mi cara necesitaba con todo el pelo recogido. No sé, me gusta, me gusta. Se ven como que... Estrafalarios, estrafalarios. Muy gitanescos. Y luego con esta blusa más. Ya ven, me siguen. Estos fueron los últimos que pedí. Me encantaron porque están bien divertidos. Y estos me costaron 3 dólares y algo. Pero obviamente aquí no me lo iban a vender así, me los iban a vender más caros. Son estos, vean qué hermosos están. Son súper grandotes y llevan unos labialcitos en la parte de abajo. Y se ven más o menos así. Ay, 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 ay. Ay, ay, qué hermosos. Me encantan. Son súper grandotes. Me gustan. Me gustan, me gustan. Son unos labiales. Vean qué bonitos. Son unos lipsticks. Me encantaron estos aretes. Me encantaron el precio. Pues también se los voy a dejar aquí abajo. Para que ustedes lo vean. Están súper hermosos. Vean qué preciosos están. Igual, si no los quieres tan grandes, pues puedes ponerlos como así, ¿no? Más chiquitos. Igual y los corto. O sea, todo depende. Si, ah. Pues, sí, poner esta parte, mira. Cambiarle esta parte y colgarla así. Entonces quedarían más chiquitas. Como así. También se vería bonito, pero. Tengo que confesar, así largas se ven. Hiper bien. Me gustan. Y bueno, pues otra cosa que me pedí fueron estos lentes. Anteriormente yo los había comprado ya. Hace bastante tiempo. Pero una amiga le gustaron. Y bueno, los pedí para regalárselos. Y aparte, muchas veces me preguntan en Instagram. Y en las redes sociales. ¿Dónde compraste tus lentes? Pásame el link. Y realmente, pues ese video ya es viejísimo. Tengo como dos años fácil con ellos. Pero déjenme les cuento que les van a encantar. Estos lentes me... Costaron dos... Menos de tres dólares, creo. No estoy segura. Las que yo compré la primera vez me costaron eso. Y todavía los tengo. Y me encantan. Son hermosos. Y creo que son mis lentes preferidos. Y me encantan. De verdad. ¿Qué les puedo decir? Son divinos. Y no están nada chafas. Se ven... Se sienten súper gruesos. Súper buena calidad. Aguantan bastante. Duran mil años. ¿Qué les puedo decir? Que los súper recomiendo. Me encantan. Y aparte que son hermosos. Son los lentes más bonitos que tengo. Me encantan. Y el precio mejor. Así que las que querían estos lentes. Pues ahí se los pongo también. Pongo estos lentes. De verdad que me acuerdo de varias chicas. Porque muchas me han dicho. Compré esos lentes desde que te los vi. Y me encantan. Y cada vez que me los pongo me acuerdo de ti. Una de ellas es Uli Dong. Que le mandó muchos besos. Dice Uli que ellas se tardaron en llegarle a México. Como dos meses. Que ya ni se acordaba de los lentes. Pero dice que vale bastante la pena. Dijo, valió bastante la pena. Porque me encantan. Están súper bonitos. Son de súper calidad. Y no he visto a nadie que traiga unos iguales aquí. Donde yo vivo en México. Y bueno a ella le encantan. Así que le mando muchos besos a Uli Dong. Que ella tiene estos lentes. Y le encantan. Y bueno. Blanca Cortés también. Un saludo a Blanquita la perrísima. Que bueno ella también dice que los compró. Cuando les dejé el link. Y también los tiene si no me equivoco. Y bueno pues. Otra cosa. Les voy a dejar el link aquí abajo de los lentes. De verdad. Y creo que hay varios colores. Yo nomás pedí esos. Otra cosa que. Compré. Fue este chongo. Que ya me lo han visto anteriormente. Cuando salgo con un chongo aquí a un lado. Pues es este. Me costó 7 dólares. Y me gustó mucho la calidad. No es un chongo súper gruesote. Es súper delgadito. Y trae una pinza. Que yo le quité. Porque. A mí me gusta más como se ve puesto sobre mi cabello. Y bueno. Pues la calidad me parece muy buena. Para ser de 7 dólares. Anteriormente había comprado. Postizos en Ebay. Que la verdad. Después de un uso. Los tiraba. Porque se enredaban. Se hacían muy feos. Y este no. Es un material muy bueno. De verdad que sí. O sea. Se ve. Lo ves. Y se ve bonito. No se ve como chicloso. No se hizo feo. Lo he usado bastantes veces ya. Me lo pongo. Bueno. Me lo pongo aquí. Me lo pongo por aquí. Me lo pongo del lado. Me lo pongo aquí arriba. Y me hago así como traigo ahorita. Y me encanta. De verdad que lo recomiendo. Es súper buena calidad. Así que. Bueno. Pues también el link se los voy a dejar. En la parte de abajo. Y bueno. Otra cosa que me compré. En Ebay. Fue una. Me lo mire. Y bueno. Otra cosa que compré. En Ebay. Fue una. Tarjeta de memoria. Para la cámara. Ya que. Bueno. Estas. Tarjetas. Muy caras. Si la compras en. Walmart. O la compras en Target. O en cualquier parte. Donde vendan electrónicos. Como Best Buy. O este tipo de tiendas. Y yo había querido probar. De las chinas. Porque. He oído a varias chicas. Que dicen. Ah no. Yo uso las de las chinas. Y no les pasa nada. La verdad. Tengo con ella. No es como que me acaba de llegar. Tengo con ella. Tres semanas. Y créanme. Que me ha funcionado de maravilla. La calidad se siente súper bien. Y es igualita. Como las que pido. En el Walmart. Están aquí. En Estados Unidos. Este. La. Tarjeta esta nueva. Me llegó de Chicago. Y bueno. La calidad se ve súper buena. Súper firme. Súper durita. Lo que yo la pedí. Eran después de la tarde. Después de las seis de la tarde. Al siguiente día. En la mañana. Como a las once. Me llegó una notificación. Que ya se había mandado mi paquete. Así como que. Ah. Mi pedido. Así que. Bueno. Los súper recomiendo. Esta persona. Que es de Chicago. Obviamente. No me regala nada. Yo se lo pagué. Pero me encantó el servicio. Que me dio. Como les digo. Pagué la misma cantidad. Que por la que pagué de China. Que se tardó en llegar. Y esta me llegó en tres días. Así que. Y bueno. Gracias por estar aquí. Esto fue todo. En el video de hoy. Siempre recordándoles. Que si no están suscritos. Se suscriban. Ya que es gratis. Muchísimas gracias. Por su apoyo. Muchísimas gracias. Por verme. Y bueno. Pues. No se te olvide. Comentar. Suscribirte. Y. Dejarme. Alguna cosa. Que. Quieres dejarme. Verdad. En los comentarios. Muchísimas gracias. Por tu apoyo. Gracias por. Verme. De verdad. Muchísimas gracias. Porque. Habiendo muchísimos canales. En YouTube. Tienes. Unos minutos. Para verme. Les mando muchísimos besos. Gracias. Gracias. Y. Se portan mal. Para que no se aburran. Las quiero mamasotas. Y papasotas. Besitos. Bye bye. Bye.